Hola, mi nombre es Mónica Vardas, Ferente General de la Agencia de Viajes Sol y Plata, una agencia que nos brinda cumplimiento, honestidad y seguridad a la hora de tomar tus vacaciones. Tenemos paquetes personalizados, donde podemos incluir a toda nuestra familia, tenemos planes para niños, jóvenes, adultos, mayores, planes de familia, vacaciones entre amigos, aniversarios, ancianeras, tenemos todos los planes bien organizados para ti. Queremos ofrecerte nuestros planes nacionales, regionales e internacionales, queremos invitarte a que nos conozcas en las redes sociales y nos sigas, y hacer que tus vacaciones sean un sueño hecho realidad, y que cada momento que vivas sea una experiencia inolvidable. ¡Gracias!